¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer el vídeo de vocabulario número 37. Vamos a aprender cómo se dice recordar en japonés. En japonés tenemos tres palabras para decir recordar y estoy segura de que mucha mucha gente tiene problemas de utilizar cuáles son estos verbos primero OMOIDASHIMAS segundo OBOEMAS y otro es este OBOEMAS pero en forma T OBOETEIMAS ahora vamos a ver las diferencias primero vamos a mirar OMOIDASHIMAS esto como veis un verbo OMOIDASHIMAS pensar y DASHIMAS juntos sobre el verbo OMOIDASHIMAS yo he hecho un vídeo explicando realmente qué significa en vídeo de gramática número 106 vamos a analizar desde el kanji bien este OMOIDI parte de aquí tiene corazón verdad OMOIDI es pensamiento o como sentimientos algo emocional OMOIDASHIMAS luego verbo DASHIMAS DASHIMAS significa sacar sacar algo así que sacar el pensamiento esto es OMOIDASHIMAS de este verbo OMOIDASHIMAS recordar viene un sustantivo OMOIDI significa los recuerdos para decir recuerdos podemos escribir de dos formas dos kanjis OMOIDI con este o OMOIDI debajo normalmente utilizamos con el primero kanji porque esto está en yo 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 kanji pero segundo no está incluido en yo 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 kanji así que normalmente puedes utilizar kanji de arriba el segundo kanji se está utilizado muchas veces en las letras de canción o también en la literatura porque de este OMOIDI parece que como tuviera más emoción pero pero como yo digo que normalmente puedes utilizar con arriba ahora mira este dibujo este es una persona y en el cerebro hay algo una experiencia metida en el cerebro pero OMOIDASU OMOIDASHIMAS recordar es sacar ese pensamiento fuera es como recordar ah dentro de cabeza tú tenías ah recuerdo así que tiene que tener algunas experiencias antes y esa experiencia recordar esto se utiliza el verbo OMOIDASU también podría ser algo que tú hayas tenido experiencias pero estabas completamente olvidado pero de repente ah ya de verdad que si me acuerdo algo de repente en ese sentido también utilizamos OMOIDASU estoy intentando pero no me acuerdo como era no 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 me acuerdo en este caso vamos a utilizar este formato así vamos a sustantilizar así vamos a sustantilizar significa OMOIDASU KOTO y más OMOIDASU KOTO GA DECIMAS yo puedo acordar o no puedo no puedo acordarme OMOIDASU KOTO GA DECIMASEN en el futuro cuando yo vaya a hacer videos de no ken 4 también hay otra forma de decir esto OMOIDASU KOTO GA DECIMASEN あの人の名前の名前を思い出すことが出来ません あの人の名前… 何だっけな al ver la foto me acorda de mi madre 写真を見て お母さんのことを 思い出しました 写真を見て お母さんのことを思い出しました Aquí he utilizado oka-san no koto en vez de solamente oka-san. ¿Qué significa eso? Esta es una forma de expresar muy, muy típico en japonés. Al traducir al español no se traduce. Esto igual que watashi no koto que watashi en español. Así que y anata no koto es también tú. Es lo mismo. No se traduce al español. Si decimos ¿me quieres? Watashi ga suki. Esto parece demasiado directo. Así que nosotros utilizamos watashi no koto ga suki. Así parece un poquito más indirecto. Y cuando utilizamos no koto, esto es no solamente yo, sí yo, pero por ejemplo incluye todo. Yo y todo lo que conllevo yo. Por ejemplo, mi cara, mi carácter, mi forma de comportar o todo eso. Así que cuando anata no koto, tú y lo que tú tienes, todo tu comportamiento, tu carácter y todo. Así que cuando yo he dicho oka-san no koto, eso significa que hay la cara de mi madre o lo que me ha hecho para mí, lo que ella cocinaba o todo. Todo lo de ella es oka-san no koto. Así que no koto significa esta persona o esta cosa y todo lo que se conlleva eso. Recuerda lo del año pasado. Esto significa recuerda lo que ocurrió el año pasado. Kyo-nen, el año pasado. Kyo-nen, el año pasado. Koto-shi, este año. Rai-nen, el año que viene. Kyo-nen no koto-wo. Omoidashite kudasai. Kyo-nen no koto, omoidashite kudasai. Ahora el segundo verbo, también recordar. Oboemas. Aunque se traduzca lo mismo, recordar, hay una gran diferencia. Vamos a analizar primero con kanji de oboemas. Mira, la parte primero se parece mucho a gakko no gak, ¿verdad? Gakko es escuela, colegio, donde se aprende. Este es verbo manabimas, aprender. Así que algo que se aprende de este oboemas. Y dentro de este kanji, aquí hay mimas, ver. Así que ver y aprender. Ese es oboemas. Así que oboemas significaría recordar, memorizar, aprender. O aprender. Y se queda dentro de cabeza. Ahora mira este dibujo. Aquí hay algo. Y para oboero, recordar, es algo que está fuera. Fuera de nosotros. Aprendemos y metemos dentro de nuestra cabeza. Esto es lo que también recordar, pero como memorizar, aprender algo. Esto es oboero. ¿Ves? ¿Ves? Justo el contrario que omoidas, que oboero. Omoidas, lo que está dentro hacia afuera. Pero ahora oboero, justo el contrario. Lo que está fuera, metemos dentro de nuestra memoria. Memorizar, cinco canjis antes de mañana. 明日までに漢字を5つ覚えてください. 明日までに漢字を5つ覚えてください. 覚えてください. 明日までに漢字を5つ覚えてください. 佐藤先生, no puede recordar todos los nombres de los estudiantes. O no pueden memorizar los nombres de todos los estudiantes. 佐藤先生, no puede recordar todos los estudiantes. Los nombres de los ríos en el mundo antes de o por muy tarde. El límite final es el examen de geografía. La geografía decimos chiri. Chiri, el examen, shiken, el mundo. 世界, chiri, no shiken,までに 世界の川の名前を覚えなければなりません. Ahora, el último,覚えています. Esto es como覚えます, pero forma T,覚えて, más y más. Esto significa el estado. Esto significa lo que tú has aprendido, lo que tú has memorizado. Esa cosa está retenida en la cabeza. Así que ese estado ya lo sabes, ya está retenida. También, no solamente cosas de estudio, cosas que tú has sentido, tu emoción, tus sentimientos, lo que ha ocurrido, pero esa cosa todavía tú retienes en la cabeza. Te recuerdas de eso. Ese es覚えています. También recordar. Este es el dibujo que muestro cómo es覚えている. Esto significa que ya está retenido, todas estas experiencias, emociones, dentro de ya tu cabeza. Está retenido. Este es覚えている. ¿Ves la diferencia? Cuando es覚える, es memorizar. Va metiendo en tu cabeza. Pero覚えている, ya está retenido en la cabeza. Y思い出す, era sacar este recuerdo, sacar la memoria. Mientras que覚えている el estado, que sí me acuerdo. ¿Te acuerdas de mí? Watashi no koto wo. Oboeteいますka? Watashi no koto, oboeteいますka? Watashi no koto, oboeteru? Mi nieto solo tenía dos años. Así que no se acuerda de nada de haber ido a Disneylandia. Me acuerdo de haber visto a ella. Kanojo ni atta koto wo oboeteいます. Kanojo ni atta koto wo oboeteいます. Ahora, antes del examen, voy a utilizar los tres verbos. La semana pasada, yo memoricé diez kanjis. Pero ahora, no me acuerdo, no se sale de mi cabeza. No me viene a la cabeza. No, yo no me acuerdo. Perdón. Senju kanji wo jiu. Oboemashita. Demo, ima, omoyidasu koto ga dekimaseen. Ima, omoyidasu koto ga dekimaseen. Oboete imaseen. Ahora vamos a hacer el examen de cinco preguntas. Porque si yo hago nada más que tres preguntas, como eres tan listo, vas a saber que uno de cada uno. Omoidasu. O oboeru. Oboete iru. Así que vamos a hacer cinco preguntas. Esto son traducciones al japonés. Ichi-ban-me. Es difícil memorizar cinco kanjis todos los días. Yi-ban-me. ¿Te acuerdas de cómo se lee este kanji? Sam-ban-me. Memoriza la contraseña, por favor. La contraseña decimos pasu-wa-do. Esta es contraseña. Memoriza la contraseña, por favor. Yon-ban-me. No me acuerdo de la contraseña. Go-ban-me. Oh, recuerda tu contraseña, por favor. Recuérdalo. ¿Cuál era? Recuerda, recuerda. Recuerda la contraseña, por favor. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya quedado más claro cómo podemos traducir recordar en tres verbos japoneses. Me encantaría que llegue a más gente mi canal, mis vídeos. Así que si tú puedes ayudarme a compartir mis vídeos con tus amigos, me ayudarías muchísimo. Me encantaría también tu like y también suscripción. Puedes también dejarme comentarios. ¿Icagaでした, ka? Puedes. 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 Sounds acquainted. Puedes. C apostles.